El oro es para el doctor Raúl Alfonsín, esa semana se cumplieron 35 años del 30 de octubre la elección del triunfo electoral del doctor Alfonsín, del triunfo que sorprendió al peronismo que decía faltan los votos de Avellaneda. No, llegaban los votos de Avellaneda y seguían ganando Alfonsín. Claro. Bueno, a ver, la comparte con Macri en una escala menor el presidente porque, a ver, en un país donde no se reconoce nada... Se acordó. ...que se reconozca la victoria de quien fue o quien encarnó el retorno a la democracia en la Argentina, me parece que es un gesto noble. ¿Lo habrá votado? ¿Qué habrá votado? Aquel 30 de octubre, exacto. Aluda. No, digo yo, pero ahí me estoy... Hay que preguntarse en un día. Sí, es verdad. Oro para el doctor Alfonsín, medalla de oro para... medallita de oro para Mauricio Macri. Plomo, por favor. Y este plomo va a Comodropi. Este es el juez federal Luis Rodríguez. ¿Qué pasó con este hombre? Mala noticia, lo desplazó la Cámara Federal, lo desplazó de la investigación... Es un argumento feo, ¿cuál puede haber? Decímelo. Y el argumento es que favoreció a los acusados, a la persona que estaba investigando. Estaba investigando... En la causa... En la causa en la que se investigaba el enriquecimiento y lavado de dinero del exsecretario y hombre de muchísima confianza, de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz. Exactamente. Efectivamente. Le encontraron algunos millones de dólares en Miami, Nueva York. Millón de las propiedades. Bueno, lo cierto es que... A ver, que a un juez se lo acuse de ser complaciente con los acusados... Es tremendo. Es duro. Este plomo, don Luis... El mismo juez, ¿te acordás? Es el mismo juez del primer allendamiento debido. Claro. Y es... ¿Sabés qué? También me acuerdo ahora que dijiste Bolsonaro. Sí. Tenía una causa porque coleccionaba memorabilia nazi. Le gustaba bastante. Ah, no lo sabía. Sí, tenía esa causa ahí a una vuelta. Bien. Me hiciste acordar con eso. Don Rodríguez, le mandamos la medalla de plomo a Comodoro Pi. Música, por favor. El gobernador de Santa Fe es mi amigo. Y esto no va por el triunfo de central de hoy, gobernador. ¿Por qué de central eres el señor? Miguel Epsi, mirá vos. Sí, Miguel Lichy, gobernador socialista de Santa Fe. ¿Sabés lo que dijo el otro día? Yo te lo comenté. Sí, me lo comentaste. Sí, dijo... Te llamó mucho la atención esa frase. Sí, dijo... Si la Argentina fuera como Santa Fe, sería un gran país, 134 homicidios solo en Rosario en lo que va del año. Claro. Se había olvidado, Miguel. Me parece que se le cayó la ficha. No dijo toda la verdad. Digo, Santa Fe es una gran promilla. Yo la amo. Amo Rosario. Ahora, que me diga que siendo Santa Fe la Argentina va a ser un gran país, me parece que no está diciendo toda la verdad. Y esto acá, como lo estipulamos ya hace años con Julio, es Pinocho y se va para allá. Se lo llevo yo, que voy el sábado. Ah, mirá vos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chao, chao. Hasta luego.